Así es, comenzamos con el debate sobre los ataques que afectaron seriamente la salud de 24 diplomáticos estadounidenses y sus familiares en Cuba. Centró hoy la tensión política nacional. El subcomité del Senado de Estados Unidos para el Ministerio Occidental sobre Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, presidido por el senador de origen cubano Marco Rubio, celebró hoy una importante audiencia. Y desde Washington, nuestro enviado especial Ricardo Quintana informa. Pues sí, fue una audiencia devenida controversia en lo que ocurrió o no ocurrió. Lo cierto es, como calificó Marco Rubio, si el gobierno cubano no lo hizo, por lo menos sabe quién fue. En poco menos de dos horas culminó esta audiencia, donde hubo más preguntas que respuestas, y en la que el presidente del subcomité, el senador Marco Rubio, concluyó de manera contundente. Al final del día, el gobierno cubano sabe quién fue, y no lo quieren decir por alguna razón. En la mesa de testigos, el secretario auxiliar de Estado, Palmieri, así como los jefes médicos y de seguridad del Departamento de Estado. Hay una larga historia y patrón de acoso cubano a diplomáticos estadounidenses en La Habana. Es posible, completamente posible, que podrían haber intensificado ese patrón de acoso. Desde un punto de vista de seguridad e investigativo, seguimos trabajando con la embajada en La Habana para agresivamente contrarrestar y mejor comprender qué y qué, quiénes y qué, está provocando estos problemas a nuestros empleados. Es algo que ha ocurrido en La Habana, en el país de ellos, Un país donde el gobierno tiene control de seguridad total, es incomprensible para nosotros que ellos no están al tanto de cómo o quién es responsable y que ellos no pueden tomar los pasos necesarios para prevenir que estos ataques ocurran de nuevo. Por su parte, el senador Jeff Flake mantuvo el mismo comentario que formuló en La Habana en días recientes. El gobierno cubano me informó que el FBI había comunicado que no hay evidencias. El senador Flake lo que ha dicho, lo que yo he visto, es que no hay evidencia de que fue un ataque sónico, lo cual, yo no sé cuál fue la tecnología que fue usada, y lo cual enseña que esto fue un ataque tan sofisticado de que tú has ocurrido de parte de agentes de la inteligencia cubana o un tercer país. La Casa Blanca dijo que 24 empleados de su legación en La Habana habían sufrido pérdida de audición, mareos, fatiga y problemas cognitivos, por lo que el gobierno recortó en septiembre casi al mínimo su personal en la capital cubana. Nosotros entendemos que el gobierno de Cuba tiene responsabilidad. Si no es un parte del régimen, es posible que es un pequeño grupo de agentes con conexión al régimen, o es otro país como, pues otro país con el régimen entiendo que es responsable. El otro cubano americano en este subcomité, Bob Menéndez, salió al paso ante lo que consideró falta de una respuesta clara por parte de los testigos. Me alarma que pocos saben después de un año de estos ataques, y tampoco la respuesta yo creo que es aceptable, ni la respuesta diplomática, ni la respuesta al bienestar de nuestros diplomáticos. Así que le vamos a dar seguimiento y por eso le pedimos una vista también de inteligencia para saber lo que no pueden decir aquí, que lo podemos saber después. Entre tanto, de seguir el tema sin respuesta, el ex embajador Roger Noriega considera que bien podría decretarse el cierre de la embajada en La Habana. Debemos romper las relaciones políticas, no podemos mantener una embajada ya cuando nuestros diplomáticos no pueden operar de una manera normal. Yo creo que es importante tener una presencia ahí, pero no podemos tener una presencia en la cual nuestros empleados no estén protegidos. Por su lado, Rubio no descarta la posibilidad de una próxima audiencia sobre este mismo tema. ¿Su mensaje después de esta audiencia al pueblo de Cuba que no tiene acceso a esta información? Mi mensaje al pueblo de Cuba es que desafortunadamente siguen en manos de una tiranía, y que la falta de empleados en la embajada de Cuba es a causa de lo que ha ocurrido dentro de La Habana, en la cual 24 empleados norteamericanos o sus seres queridos han sufrido lesiones. En esta audiencia, el gran ausente fue el Bureau Federal de Investigaciones. Rubio por su lado dijo que podrían realizarse otras audiencias de este tipo en el futuro cercano. En Washington, Ricardo Quintana, Martín Noticias.